Nuestro camino lo iniciamos esta semana en Mogán Casco y concretamente en el restaurante Casa Enrique, donde se sigue apostando por la tradición, eso sí, sin dar la espalda a los tiempos que corren. Han sabido adaptarse y apostar por promocionar todo lo que hacen a través de las redes sociales e incluso han sido protagonistas de publicaciones especializadas recientemente. Nos encontramos en el restaurante Casa Enrique en el pueblo, ya llevamos 37 años en el negocio, esto lo fundaron mis padres, de hecho no era en este local, fue en otro local más que se llamaba antes El Álamo, ahí estuvimos seis años, luego nos pasamos a otro local enfrente que se llamaba Casa Enrique, ahí fue cuando se decidió ponerle ese nombre porque todo el mundo decía ¿a dónde vamos a comer? Acá Enrique, pues se le puso Casa Enrique y luego nos pasamos, ahí estuvimos 12 años y luego nos pasamos en el que nos encontramos hoy aquí en el pueblo, que esta ya es propiedad nuestra y como bien dije antes somos la segunda generación, ahí estamos mi mujer, mi hermana también se le venía a echar una mano, mi cuñada y yo trabajando. Yo me acuerdo de pequeñito, ya pequeñito, pequeñito no, yo pero con cinco o seis años los domingos en casa de mi abuela me ponía el pantalón negro, la camisa blanca y me iba al restaurante a echar una mano, pero no llevaba una mano cualquiera, recogía las propinas de las mesas nada más y alguna tacita de café. Mi padre era guardia civil, estaba destinado en Barcelona y por circunstancias de la vida, con dos niños, una ciudad bastante lejos de la familia, que había cruzado el charco, como se decía también y la cocina estaba muy fina en ese entonces, no se cobraba tanto como se cobra hoy en día quizás y decidieron, vinieron por unas vacaciones aquí de navidad a ver la familia, vieron un local que se alquilaba, mi padre tenía experiencia de cuando el boom de los 70, 80 más o menos, de la época de las suecas, como decían antes y así empezó la cosa. Mi madre sabía lo que le había enseñado a mi abuela a cocinar en casa y a base de golpe, pues bueno, hemos aprendido. A ver, tanto mi hermana como yo, cada vez que salíamos, que íbamos a la playa en verano y veíamos que había gente, pues nos quedábamos a echar una mano, una en el fregadero y otra en la barra, pero a mí siempre me gustó. De hecho, mi pasión por la cocina viene por un cocinero que tuvimos que, por desgracia, ya no se encuentra con nosotros, Damián, y ahí fue cuando de verdad empezó a gustarme la cocina, porque la verdad que el señor me enseñaba. Pero bueno, yo terminé de estudiar en el Instituto de Arginhegin, hice un par de módulos más, me fui a hacer el servicio militar y cuando terminé, pues ya me metí de manera profesional. Aquí, ya lo tonto, lo tonto, creo que son 18, casi 20 años los que llevo yo que he entrometido. Autodidacta, Canal Cocina y las revistas que han habido siempre por casa de cocina o enciclopedia de cocina, o hoy por hoy, gracias a la red a internet, pues lo tenemos más fácil. Pero muchas veces esto, que estás acostado durmiendo, te levantas así de madrugada y dices, se me ocurrió una receta, voy a probar. Lo apuntas y el día siguiente, pues pruebas. Mantener siempre lo que es la receta tradicional, lo clásico, pero oye, nunca está de más hacer algo diferente. Eso sí, no nos gusta pasar, cruzar el límite, como hacen muchos restaurantes, que para eso están ellos. Yo me quedo con lo mío. La verdad que está siendo un poquito difícil. Hay días, oye, el fin de semana siempre suele haber un poquito más de ajetreo, más trabajo, pero el resto de la semana casi que te planteas ni abrir. Pero como no puedes, porque tienes que mantenerte y el banco no perdona, pues hay que estar aquí. Pero es una situación bastante dura. Y sobre todo hay otros establecimientos que están cerrados, que no pueden hacer frente o que han tenido que colgar las llaves en el llavero para siempre. Pero bueno, la esperanza es que poquito a poquito vaya remontando la cosa e intentar salir hacia adelante. Hay que usar mascarilla, hay que usar el gel, hay que mantener la distancia. Pues siempre, desde que abrimos, siempre se ha tenido a rajatabla. Y en nuestro establecimiento no entra nadie, ni se levanta nadie de su mesa sin tener la mascarilla puesta. Y de hecho, está puesto señalizado por todos los lados que hay que usar el gel, la mascarilla y tener cuidado con los demás. Las redes sociales están a la orden del día y la verdad que ahora en esta época se agradece bastante el apoyo de la gente que nos publiciten o que den un me gusta o que estén en páginas como Tripadpaisos, por ejemplo, que pongan un comentario, sea bueno o sea malo, siempre hay que aceptar todo, pero eso mueve demasiado y la gente se guía bastante por las redes sociales. Tuvimos un grupo de diez periodistas, que no pueden ser más. Las mesas no pueden ser más de diez. Venían de Madrid, de diferentes puntos de la península, de Madrid, Tenerife, Barcelona y a cada cual más importante. Y la verdad que se fueron súper contentos. Estuvieron comiendo los mejores establecimientos de la isla, los más innovadores, hasta lo más tradicional, como es el caso nuestro. Y la verdad que fue una experiencia bastante grata para nosotros y para ellos también viendo los artículos que están poniendo. Si la que es la decoración, el montaje a otro nivel, cuesta, pero hay que hacerlo. Pues a ver, comemos más por los ojos que por la boca muchas veces. Y cuando entras por la puerta para adentro y te encuentras una mesa bien montada, con los mejores quesos de la isla y aún por encima nos hemos puesto el de meta, ponerte tu copa con tu nombre personalizada, en vez de ponerte un sitting con un papelito y usted si tiene que sentar aquí, pues no, pues nosotros te hacemos. En la copa en la cual te vas a tomar el vino, te ponemos el nombre. Por ejemplo, Alejandro, pues tiene su nombre, Alejandro. Nosotros regamos nuestra finca Manta, recogemos nuestros mangos, nuestros aguacates, nuestras naranjas. Si no tenemos fruta de temporada en la finca, pues esa fruta no se usa en el restaurante. Si no hay naranja, ponéis zumo de naranja. Si hay mango, obtenemos un zumo de mango. Aguacate es igual. Atún, me voy a la cofradía del puerto de Mogán o la de Arguineguín, o cualquier otro tipo de pescado. Y procuramos siempre comprar los que sean productos de kilómetro cero, lo que llamamos hoy en día. Carnes también, procura buscar lo que sea más cercano, lo que puede ser de la isla, mejor que mejor. Sí, hemos estado en todas las ferias, la del mango, la del aguacate, la del aguacate de invierno en Arguineguín. Y luego también hemos estado en Las Palmas, en Gran Canaria me gusta, con la zona gastronómica. Pero siempre vamos a representar, a ver, no representamos al municipio en sí, pero nosotros nos encargamos de representar a Mogán, llevando nuestros productos y la verdad que en ese tipo de eventos es un adago ver una cola grandísima de gente esperando para degustar tus productos. Nosotros cerramos los martes y los miércoles y el resto de la semana estamos abiertos sobre las 10 de la mañana, más o menos, hasta las 6 de la tarde. La cocina se mantiene hasta las 5. Desde que entramos la cocina está encendida, desde ese momento ya puede uno venir a sentarse y comer. Compramos una máquina, una termoselladora para mantener la frescura de los platos que elaboramos y a cualquier punto de la isla vamos. Tenemos que llegar a Teror, vamos a Teror que tampoco es la primera vez. Y hay que renovarse o renovarse con la tarta de queso horneada con mango, perdón, la de galleta con chocolate tradicional como la que te hacía tu abuela para el día de tu cumpleaños con el chocolate block, por decirlo de una manera. Eso es un referente. Y luego también tenemos un sorbete de mango casero. La pena es que ahora tenemos mango natural para ponerle por encima, pero lo idóneo es ponerle el mango natural por encima y queda de lujo. Bueno, como bien hemos dicho otras veces, la intención es que vives, sientas, disfrutes y saboreas Mogán. Saborearlo puede ser en nuestro restaurante o en cualquier establecimiento más, pero, a ver, Mogán solo no consta de playas. Tenemos montañas, tenemos los azulejos, tenemos los cartones en Beneguera, tenemos un montón de puntos referentes que son bastante conocidos mundialmente, se podría decir. ¿Qué pasa? Que de hace unos añitos para acá se ha puesto de moda el aguacate. Y todo el mundo diría que por el aguacate ir, pero ya cuando ven que es aguacate de Mogán, dices tú, yo, de Mogán, eso es un lujo para nosotros y más que somos agricultores también. El mango, también pasa lo mismo. Los mejores mangos, los de aquí de Mogán, ya no me refiero a Mogán Pueblo, me refiero al municipio en sí, que son los mejores. Tenemos el mejor microclima del mundo. Tenemos, de hecho, en Beneguera hay 12 horas de sol y 12 horas y un minuto de luna, que quizás eso mucha gente no lo sabe. A ver, el Pueblo de Mogán, nosotros invitamos a que vengan a visitar nuestro restaurante, nuestro negocio, cuando guste, no tienes que estar abiertos. El Pueblo de Mogán parte de 1812, si no me equivoco. Es un pueblo dormidero o que queda de paso, pero tenemos aparcamiento y tenemos buena comida. Si quieren parar, les invitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!